a las 6.30, a las 6 de la tarde, porque el toque de queda comienza a las 7, la gente se incomoda, dice barbaridades, dice de todo, pero ¿por qué? Porque los dominicanos no tienen conciencia. El pueblo dominicano es un pueblo irresponsable, amigas y amigos, y no le tiene miedo al coronavirus. Esto es una pena, es una lástima. Yo soy partidario de que las medidas se endurezcan más, se fortalezcan más. El toque de queda, los fines de semana debiese comenzar a las 2 de la tarde. Si, y los días de semana, a las 5 o las 6 de la tarde, eso debiese ser lo correcto. Está comprobado, está comprobado, que después que las autoridades extendieron el toque de queda, ustedes recuerdan cuando comenzó la pandemia, que comenzaba el toque de queda desde las 2 de la tarde. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan? La situación estaba mayor controlada. Si, económicamente el país sufrió la investida económica, eso es cierto, la inversión del gobierno fue mayúscula, pero existía más control porque la gente no estaba saliendo, la gente no se estaba rozando. Pero inmediatamente el gobierno pasado, que fue el que comenzó a abrir zafra, a dar facilidades, y el nuevo gobierno continuó, la situación se magnificó. Está francamente comprobado, claramente comprobado, que si se imponen medidas más drásticas, hay más control. Y el presidente quisiera tomar medidas más drásticas, pero los empresarios y los dueños de negocios se lo podrían comer vivo. está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Reitero, porque este país es inconsciente. Es un país irresponsable. La gran preocupación de este país en estos momentos, ¿saben cuál es? Que se van a flexibilizar las medidas en diciembre. Esa es la gran preocupación de República Dominicana. que si van a flexibilizar o no las medidas de restricción. Si van a quitar el toque de queda por lo menos el 24, 25, 31 y día primero. Esa es la gran preocupación del país. La gente no está pensando en el otro. Los dominicanos no están pensando en la colectividad. Aquí estamos pensando de forma individual en el sálvese quien pueda. En eso es que se está pensando aquí. Y por eso la situación se ha magnificado y está tan grave en estos momentos. 130 mil infectados y la gente muy normal. 130 mil, más de 130 mil están contagiados de coronavirus en estos momentos en el país. Una situación muy lamentable, muy grave y muy penosa. Muy penosa. No hay conciencia. No hay conciencia. La gran incógnita ahora es porque esta extensión con este decreto es de 20 días y culmina el día 1º de diciembre. La gran pregunta es qué va a pasar si realmente las medidas se mantendrán igual o si habrá alguna flexibilización. Esa es la gran incógnita. Es la gran pregunta. Pero a Dios que reparta suerte y sálvese quien pueda. Traten de cuidarse y de cuidar a sus parientes, amigos, que es lo más importante. Eso es lo que se tiene que hacer, amigas y amigos. Es lo que se debe hacer. Y hablando de negocios, hablando de negocios, amigas y amigos, la gobernadora de acá de San Francisco de Macorís, también vemos a la magistrada procuradora fiscal, y ellas dicen que los negocios de desplendio y bebidas alcohólicas no están autorizados a trabajar. Eso es cierto. No están autorizados, pero no están autorizados las discotecas ni los bares. pero usted pasa por un carguaz, usted pasa por un colmadón y el desorden es mayúsculo, aún con los controles que ha querido en buena elite imponer el gobierno a favor de la población. Hay un tremendo desorden en los food shop, en los carguaz y en los colmadones. Solamente las discotecas no están abiertas, después todo está abierto. Pero escuchemos a las autoridades. Reiteramos las disposiciones legales ya establecidas a través del Poder Ejecutivo y el horario del toque de queda, así como el distanciamiento social en virtud de la pandemia COVID-19 que tanto ha afectado a República Dominicana y al mundo. Hacemos un llamado además a la población de San Francisco de Macorís sabiendo cada uno de nosotros a modo de responsabilidad particular que fuimos podríamos decir a nivel de país el centro principal de la pandemia en el primer tiempo de extensión de la misma y que en ese sentido pues hacemos y reiteramos ese llamado a que se le den cumplimiento a estas exposiciones en cuanto a distanciamiento social y en cuanto a cumplimiento del horario del toque de queda en caso de incumplimiento de algún ciudadano así como también de negocios a las disposiciones ya conocidas por todos no habrá vuelta atrás ni habrá falta o mención de falta de conocimiento de lo que ya está estipulado la reunión se sostuvo basándonos al artículo uno del decreto que el presidente tiró le hablamos claro y le especificamos que negocio que estuviera trabajando con bebidas alcohólicas que no fuera de comida antes del toque de queda se le iban a tomar medidas es decir solamente nosotros hemos autorizado negocio de comida no negocios de bebedera en eso estamos claros y se lo especificamos a ellos claramente de que iban a trabajar tomando todas las medidas de seguridad sanitaria porque la provincial de salud hizo un levantamiento donde le decía a la distancia que tenían que estar tenían que tomar temperatura mascarilla etcétera etcétera es decir que para beber y fiestar no hay autorización bueno sin duda lo que ha quedado demostrado en San Francisco Macorís que tenemos autoridades que no conocen la fuerza de un decreto pero también las autoridades policiales con este general que está aquí desconoce cuáles son sus funciones nosotros le hemos estado dando seguimiento a la situación hemos visto como de manera abusiva la policía nacional detiene a los delibres y si no presentan un carnet de la gobernación bueno pues inmediatamente son detenidos eso es algo ilegal las autoridades policiales lo saben lo sabe la señora gobernadora de que el decreto presidencial no establece de que las empresas que tienen el permiso para dar su servicio hasta las 11 de la noche con delivery no tienen que ir a la gobernación a buscar ningún permiso porque los únicos que están facultados para otorgar el permiso se llama la comisión de alto nivel que le está dando seguimiento a la pandemia bueno la gobernadora de acá de San Francisco de Macariz y también la magistrada procuradora fiscal dicen que solamente están autorizados solamente están autorizados abrir las puertas a laborar son los negocios de comida bueno eso es lo ideal y es lo que debiera ser pero lamentablemente no es así y no es solamente el caso de San Francisco de Macariz en el país completo los carguas los food shop los colmadones están abiertos a toda hora dentro del horario establecido pero están abiertos y son los lugares que más acumulan personas son los lugares en donde la gente se acumula se junta se rosa y aún los dueños de negocios quieren obligar a la gente a colocarse las mascarillas ellos no se la ponen no se la colocan no se la colocan amigas y amigos entonces la situación es mucho más grave es mucho más grave y más penosa ahora bien vamos a preguntar yo le pregunto a ustedes acá en San Francisco de Macariz y donde llega el canal 8 en su comunidad los fines de semana se cumple con el toque de queda o más bien se está cumpliendo con el distanciamiento social en los colmadones en las esquinas en los coros de bebedera que no hay un país en donde se llama romo que este yo pregunto se están distanciando las personas se está cumpliendo yo pregunto se está cumpliendo con el distanciamiento social es cierto que solamente acá en San Francisco de Macariz están abiertos los negocios de comida de por Dios de por Dios vamos a hacer un ejercicio y a salir antes de las 9 de la noche para que ustedes vean como está todo y sobre todo los fines de semana vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean para que ustedes vean como está la situación acá como está esto lo difícil que está esto esto está más grave de lo que ustedes se pueden imaginar esto está mucho más grave de lo que ustedes se pueden imaginar y por eso y por eso porque los controles acá en San Francisco no se han materializado y no se han cumplido es que hoy no se han materializado no se han materializado